¿Qué perdemos cuando perdemos la justicia universal? Pues concretamente las víctimas y afectados del atentado del 11 de marzo perdemos la posibilidad de que los seis huidos, algunos de ellos con imputación de autores materiales, sigan en Marruecos, Marruecos no extradita nacionales. Yo siempre he defendido que si Marruecos es tan amigo de Europa, sobre todo para poner el cazo económico, Europa debería exigir primero que cumpla con los derechos humanos y segundo que extradite a los seis para que sean juzgados aquí. Serán juzgados con una justicia garantista, como fueron juzgados los anteriores y de hecho ya los estamos viendo salir, ya ha salido Zuhiel, ya ha salido Larvi Bensalán. Para mí eso es fundamental. Uno de los que está en Marruecos es Abdelhi Larri. La imputación en el sumario 2004 por testigos presenciales es el que dejó la mochila bomba en el cuarto vagón del pozo en la parte de arriba. No es nada personal, pero es donde mataron a mí. Por eso para mí, el día que se votó esta ley fue una involución y de mi corazón se cayó ya un pedacito de creencia en la justicia. Creía en la justicia democrática y ese día hay una parte de mí que dejó ya de creer. Mira, yo siempre digo una frase, el preámbulo de nuestros estatutos, cuando yo entré en la asociación se hicieron unos estatutos en el preámbulo, de nuestros estatutos dice que nuestras pretensiones es que el final de nuestro dolor sea la búsqueda de la paz y los derechos humanos. Si cada día damos un pasito hacia ese lado, creo que dejaremos al hijo que me queda, a mis futuros nietos que ya no serán de Daniel, a esta sociedad, a este mundo, les dejaremos el mundo un poquito mejor que el que me dejaron a mí el día 11 de marzo. Yo creo que la lucha por la dignidad, la memoria, la paz y los derechos humanos nos une a todas las víctimas. Ese relato que hablaba en el relato de la verdad también nos une, pero nos debería unir a toda la sociedad. Y los sembradores de odio que los sigue habiendo deberían pensar en qué mundo quieren dejar tras de sí. Si el de todas las mañanas con arengas fratricidas o quieren dejar y levantarse un poquito mejor y dejar un mundo en donde la mañana la hayas dedicado, por ejemplo, a pelear por qué una víctima pase un reconocimiento médico en la Audiencia Nacional o por rellenar un frigorífico porque no entra nada en esa casa. Yo he optado que me levanto por la segunda parte. La primera he decidido que ya ni me afecte. Gracias. 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 Gracias.